El siguiente video fue producido por Roberto Domínguez Adán y producido por Daniel Domínguez Adán. Al observar a los organismos, podemos ver que existen variaciones en las características físicas dentro de una misma especie. Me di cuenta de esto cuando en 1835 el Pidu arribó a la playa de la isla de los Galápagos, en donde observé los picos de los pinzones y me di cuenta de que no eran iguales y que algunas formas y tamaños le daban ventajas o desventajas a los individuos dentro de esa especie. Después, a lo largo de todo mi viaje, observé que este mismo fenómeno existía en muchos organismos de la biosfera y en 1856 postulé mi teoría de evolución por selección natural. Solo que en ese libro no andé en el estudio de las causas ligadas a la herencia y entonces no pude contestar de la pregunta de cuáles son las causas que generan la variación en los organismos. El problema, mi querido amigo Darwin, es que para tu época muchas disciplinas biológicas estaban separadas y me refiero a la evolución y la genética. No fue hasta 1900 cuando varias ramas biológicas se unieron para formar una biología más completa que en todo el siglo XX hasta la actualidad ha explicado algunos paradigmas de la naturaleza, entre ellos el cómo surge la variación en los individuos de una especie. Se ha visto que la mayoría de los organismos, sin incluir a las bacterias, tienen mecanismos de reproducción sexual. Este es muy importante, ya que es por el cual surge la variación en los individuos de una misma especie. Todo esto se comprobó por los años de 1900-1915 cuando se descubrió la meiosis y se postuló la teoría cromosómica de la herencia, descubriendo que las células que participan en la reproducción sexual tienen la mitad del número de cromosomas o son haploides en un individuo de cierta especie. Es decir, que cuando se da la unión de estas células llamadas gametos, el nuevo individuo tendrá una mezcla de características de sus dos progenitores, logrando así variación en una población biológica. Recordemos que los genes están en los cromosomas y cada gen es una característica física de un individuo, como el color de la piel, de los ojos, la forma del pelo, por mencionar algunos. Por tanto, gracias al estudio del comportamiento de los cromosomas, se han encontrado patrones de herencia que permiten una mayor comprensión de este fenómeno. Para teorizar todo esto, se requirió del redescubrimiento del trabajo de Mendel. ¡Oh! ¿En serio? Sí, Mendel, ya que con tu primera y segunda ley se establecen los conceptos de genotipo dominante y genotipo recesivo, que se refieren a la forma alternada de un gen. Imaginemos un hombre de ojos cafés que tiene un bebé con una mujer de ojos azules. Su hijo tendrá ambas formas del gen. Sin embargo, el gen de ojos oscuros que le dio el padre será dominante frente al gen de ojos claros que le dio la madre. Sin embargo, él podrá heredar ambas características a su descendencia. Y si vemos este fenómeno con todas las características del genoma de un organismo y pensamos en las formas alternadas en las que se pueden encontrar esos genes, nos es más fácil entender el fenómeno de variación. Pero pongamos un ejemplo más claro. Estas son las células que formarán los gametos de dos individuos hipotéticos de sexos opuestos, que en condición diploide tienen un genoma conformado por ocho cromosomas, en los cuales observamos los genes A, B, C y D, donde los diferentes alelos de estos genes se encuentran cada uno en un cromosoma diferente. Los progenitores presentan los siguientes fenotipos. En cierto tiempo, estas células sufrían meiosis, obteniendo cuatro tipos diferentes de gametos por cada progenitor. Los cuales están en condición haploide. Al fusionarse los distintos gametos de los progenitores, nos dan todos estos posibles genotipos, que podrían expresar cuatro fenotipos diferentes, logrando variación en la progenie de estos individuos hipotéticos. Sin embargo, este fenómeno ocurre en la mayoría de los organismos de la biosfera, y el ejemplo puede extrapolarse a organismos con un genoma de 46 cromosomas y 20.500 genes, como es el caso del ser humano. A lo largo de miles de años, este fenómeno celular y de reproducción ha logrado variación en muchas poblaciones de especies, haciendo que algunas características respondan mejor a la selección natural y así individuos sean más exitosos y sobrevivan, heredando esas características a su descendencia. A lo largo de millones de años, estas variaciones se acumularán en los individuos, haciendo que estos evolucionen en otras formas. Eso es todo. Gracias por su atención.